¡Hola! Hoy estoy en el patio con el cabello así porque se estaba secando, porque me lo lavé Y bueno, hoy estoy agradecida por mi hogar Si bien no es nuestra casa propia, igual estoy muy agradecida de tener un techo Porque no todas las personas tienen un hogar, no todas las personas tienen un techo Y yo considero que eso es una gran bendición Y que a veces no lo agradecemos porque lo tomamos como algo normal que todo el mundo tiene Entonces también agradezco mucho eso, el poder tener un hogar Y bueno, saber que aunque son tiempos difíciles, igual somos grandemente bendecidos por el Padre Así que ese es mi agradecimiento del día de hoy ¿Y tú? ¿Por qué estás agradecido el día de hoy? Deja tus comentarios, me gustaría leerlos ¡Hasta mañana!